Ahora ha llegado el momento de contemplar la creación más perfecta. Estamos hablando de la bendita burger. Pudiera parecer una hamburguesa normal, pero en la tapa sucede un milagro. Está cubierta con pizza. Bienvenidos a Bendita Burger. Esto es Honde Comer. Dentro de este food park se encuentra Bendita Burger y se especializan en hamburguesas deliciosas. Uno de los platos más destacados es la hamburguesa clásica, que viene con una jugosa carne de res, queso amarillo, mermelada de tocino y chile morita. La combinación de sabores es excelente y el aderezo de la casa agrega un toque especial, que hace que esta hamburguesa sea única. Además, las papas a la francesa sazonadas con sal, perejil y parmesano son el acompañamiento perfecto. La hamburguesa BBQ 3 quesos es una deliciosa creación de Bendita Burger que combina sabores intensos y contrastantes. La carne de res jugosa es la base de la hamburguesa y se complementa perfectamente con el queso blanco derretido encima. La piña asadaña de sabor dulce y tropical y el queso de cabra aporta sabores fuertes y cremosos. El aderezo de queso azul es el toque especial que hace esta hamburguesa una experiencia única y deliciosa. Y el golpe de sabor que añade la salsa BBQ. La cajita feliz es una excelente opción para aquellos que quieren probar más de una hamburguesa. Viene con dos hamburguesas a elección, aros de cebolla, dedos de queso y papas gajo y francesas. Si estás buscando una opción más picante, la hamburguesa Mexa es la perfecta para ti. Rellena de queso crema con jalapeño y tocino, agregan queso amarillo, salsicha para asar y salsa guacamole. Esta hamburguesa está llena de sabor. Como ya hemos descrito, la Bendita Burger es otra hamburguesa que vale la pena probar, ya que está hecha con la carne de hamburguesa, queso blanco, tocino y aros de cebolla, que es montado sobre una cama de papas fritas. Lo que hace que esta hamburguesa sea única es la tapa de pizza que la cubre, lo que da un extra de sabor y hace que se destaque del resto. La mac and cheese es una hamburguesa para aquellos amantes del queso, con una carne de red, queso amarillo, mac and cheese, tocino y salsa BBQ. Esta hamburguesa es perfecta para satisfacer cualquier antojo de queso. La brunch es una hamburguesa de red con queso blanco, tocino, papas hash brown, aderezo de chipotle y un huevito estrellado. Haz que estalle el sabor. Para los vegetarianos, la hamburguesa Veggie es una excelente opción. Está hecha con avena y soya, queso amarillo, lechuga, tomate y aderezo de la casa. Aunque no contiene carne, esta hamburguesa está llena de sabor y una excelente opción para aquellos que buscan opciones vegetarianas. Bendita Burger está en el interior de Urban Food Park, en Avenida Cima 315. Y si las hamburguesas de Bendita Burger te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ande Comer, nos vemos hasta la próxima.